Es jueves y hay que escuchar a nuestro comentarista, el licenciado José Manuel Cernagil. Ya está con nosotros, licenciado, bienvenido. Muy buenos días, Ángel. Aquí con el gusto. Pues mira, creo que a nivel nacional ahorita lo que está el tema candente, pues en primer lugar es la designación de todo el sistema anticorrupción, del fiscal y todo el... Inició mucho. Inició mucho, porque no se designó al fiscal, nada más se promulgó la ley de la función pública, la de responsabilidad de los servidores públicos, etc. Pero mira, con tanta situación a nivel nacional que ha creado este sistema anticorrupción y que vemos que de todos los partidos, los gobernantes, presidentes municipales, etc., pues es una total corrupción, desvío de recursos y delante de la gente y de la sociedad hacen y deshacen de los presupuestos, se los llevan y no pasa nada. Pero mira, lo que tenemos nosotros es la Cámara de Diputados, los representantes a la Cámara de Diputados local y federal, son los representantes de la sociedad, del pueblo en el poder legislativo. Aparte de hacer las leyes, son los que fiscalizan los recursos federales, estatales y municipales. Entonces, y está el órgano superior de fiscalización de cada uno de los estados y el órgano superior de fiscalización del Congreso Federal. Entonces, si los diputados asumieran la función y no fuera una herramienta política que se debe dejar de utilizar en una herramienta política y de reparto de los partidos políticos de sus ínsulas de poder, de representación, porque ya ves que el INE a nivel nacional se desvirtuó precisamente por la cuota de cada partido político. Ya no es ciudadano al 100%, bueno, nunca ha sido. Sí estuvo una época ciudadana muy importante en la elección después de la de Salinas, ¿no? Este, estuvo una ciudadanización precisamente cuando fue gobernador el iniciado Núñez. Estuvo una época que tuvo una credibilidad muy alta el instituto y cuando estuvo Emilio Chaufet, que fueron los primeros que llevaron a cabo esa autonomía. ¿Cuál fue el momento de la separación? Porque antes estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. De Gobernación y se herejía en colegio electoral la Cámara de Diputados y aprobaba las elecciones. Los mismos que eran electos son los que aprobaban la elección, ¿no? Era totalmente una incongruencia, ¿no? Juez y parte. Juez y parte. Entonces, yo creo que los diputados de cada entidad han, a través de toda la historia, han dejado mucho que desear en cuanto al posicionamiento de los alcaldes. Actualmente, hasta la fecha aquí en la Cámara de Diputados, hay muchos alcaldes que tienen reprobadas las cuentas y no ha habido ejercicio de la acción penal en relación a ese desvío de recursos. Entonces, ¿para qué necesitamos mayor legislación? ¿O para qué necesitamos los órganos de fiscalización? Que son buenos, que todo lo que vaya dando una mayor seguridad a la transparencia de los recursos públicos creo que es sano y es bueno, entre más se dé. Pero tenemos de inicio las Cámaras de Diputados locales y la federal que tienen una función muy importante de fiscalizar los recursos y aprobar los recursos. Ya no es necesario, considera usted, más órganos como este ente nuevo que se aprobó, entró en función ayer el sistema anticorrupción, sino lo que propone es que realmente funcionen las autoridades, las instancias que están realmente, que funcionen realmente y que están vigentes y que no lo hacen. Exactamente, es que hay una sobrelegislación de cosas que están... Crear más burocracia. Crear más burocracia, porque realmente la Cámara de Diputados aprueban y reprueban las cuentas del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de los ayuntamientos. Y también aprueban los presupuestos de los tres poderes y de los municipios. Entonces yo creo que nada más hay que cumplir con la función que tienen los diputados y precisamente en el 2018 tienen que ver la ciudadanía y los partidos políticos, cuáles son los ciudadanos que van a elegir, porque deben de tener un perfil de representatividad, porque es una gran responsabilidad en estos tiempos ser diputado en la Cámara Local y la Federal. Creo que eso tenemos que desmenuzárselo a la gente, porque realmente los diputados no son casas de gestión social de la Sede Sol ni de nada, porque en eso se han convertido, en estar gestionando medicinas para la gente, pasajes de autobús... Pero la gente lo busca. Por eso, lo busca porque se ha desvirtuado esa función. No, el peor del caso es que si se hace ya de manera natural y si va y toca la puerta y no hay nadie y dice ¡Ah! Se olvidó de nosotros, no está chambeando. Claro, bueno, se puede hacer esa función porque también para eso es el diputado. Pero bueno... También tienen una partida para eso. Claro, tienen una partida, que ya la crearon para esa función y para promoverse, para seguir de diputado a presidente municipal y de ahí a gobernador y no sé qué tantas cosas se les puede ocurrir en la mente a algunos funcionarios que luego tienen demencia de cuando tienen sus puestos, ¿verdad? Ya se olvidaron y ya... Una partida de doble propósito. De doble propósito. Como en la ganadería, ¿no? Así es. Entonces, ves que con gran cinismo se pasean y no cumplieron ni con la función anterior o están en la función y ya quieren saltar a otro puesto, ¿no? Creo que a la ciudadanía tiene que enfrentárselo y dárselo la cara cuando sea funcionario y atender a la gente y gestionar las cosas para lo cual eligen al funcionario. Creo que esa es una de las funciones del diputado, del presidente municipal, del gobernador y de los funcionarios públicos que acompañan al cabildo y a la administración estatal, ¿no? ¿No crea confusión esta sobre legislación de la clave de ustedes? Por ejemplo, están los órganos fiscalizadores, los propios diputados, aunque sí está más acotado uno y el otro. Y ahora con este sistema nacional anticorrupción, ¿no va a confusión hasta dónde puede llegar uno, hasta dónde puede llegar el otro? Y para que pueda entrar en funcionamiento de manera acorde al 100%, pues llevará bastante tiempo, ¿no?, muchos años. Claro, claro, bueno, este órgano va a ser nuevo, que va a acompañar, pues, pero precisamente lo primordial es la Cámara de Diputados, que aprueben o reprueben las cuentas, porque eso es lo que da inicio al proceso del ejercicio de la acción penal en contra de cualquier funcionario público. Pero luego se escude diciendo es que el órgano no me mandó, el órgano no fiscalizó, no estaría mía fiscalizar, es del órgano. Bueno, es que el órgano superior de fiscalización depende de la Cámara de Diputados, es un órgano que se nutre y la Cámara de Diputados se nutre de los recursos y observaciones que hace la Cámara. Pero los que tienen facultad para el ejercicio de la acción penal es la Cámara de Diputados. Bueno, ve ese que fue secretario de Finanza de Javier Duarte, no lo han desaforado. Hay dos diputados federales de Veracruz, del PRI, que no han sido desaforados, que están en la Cámara de Diputados Federal. Entonces, ¿cómo vas a ejercer la acción penal ahí? Ahí hay unos vacíos de información y de denuncia en contra de Javier Duarte, que no se puede hilvanar todavía todas las denuncias, precisamente porque no tenemos a esos funcionarios ya sin fuero para ejercer la acción penal. Hay denuncias. Entonces, bueno, yo creo que la ciudadanía, pues ahí es donde se confunde. O sea, pero el órgano rector de la fiscalización es las Cámaras de Diputados locales y las federales. Y en ese sentido, a nivel nacional, todas las cámaras han dejado mucho que desear y los diputados que han pasado por ahí también porque se han partidizado y ha sido un órgano más de fiscalización y de aprobación de los recursos de manera transparente. Ha sido un órgano de maquillar y de ejercer a modo de acuerdo a los partidos y a los intereses de los partidos políticos. Que creo que eso es lo que se debe de abandonar y ejercer una situación porque el voto lo dan los ciudadanos de diferentes partidos políticos en favor de una gente que es elegida por un partido porque ese es el canal para poder ser electo. Pero ahorita cuenta mucho la candidatura de la persona y la hoja de vida de la persona. Yo creo que eso va a contar mucho en el 2018. Aquí lo hemos repetido. Y ojalá la gente pues lo valore eso, tome en cuenta, lo pueda discernir porque eso sería lo deseable. Claro. Y lo posible, pues, quién sabe. Para que la gente y realmente luego la gente se queja. O sea, es que el diputado no me va a visitar, ¿no? Pues es que el diputado no te va a visitar porque ya te pagó por tu voto y ahí terminó la relación compra y venta, ¿verdad? Entonces, si no recibieran ningún dinero de parte de los candidatos o los que aspiran a un puesto de elección popular, pues el compromiso fuera la gestoría y la representatividad y la defensa de sus intereses. Pero como todo el mundo pide, desafortunadamente se ha acostumbrado así a la sociedad, a la gente que va a votar, ¿verdad?, al interesado en estas líneas electorales, pues ya se acostumbró a la gente. Pero bueno, tenemos que retomar ese camino de que la presencia y la gestión que haga el diputado, el representante popular, debe de ser en reciprocidad por su voto, no por lo que se le dio. Dicen, aquí un mensaje, dice, los diputados aprueban porque le dan su mochada, hace sido todo el tiempo, y ahí dice, ya corran esos diputados que no sirven para nada, dice esta persona del auditorio, nos manda este comentario de manera anónima. Bueno, imagínate qué nivel ya tienen los diputados que puede cualquier gente, pues decir lo que se le ocurra, porque pues realmente no le han cumplido a la gente. Y así lo ven. Y así lo ven, ¿no? Y escuchas que se cambian de un partido a otro, de una bancada a otra, y luego se vuelve independientes sin ningún compromiso ideológico, moral, ético, ni de ninguna forma. Entonces tenemos que retomar todos esos principios para poder ejercer una política y dignificar la política, verdaderamente. Como siempre, licenciado, muy agradecido por su comentario y su asistencia aquí en el estudio de Grupo BX. Si Dios así lo permite, el próximo jueves de Nueva Cuentas estaremos escuchando pues sus interesantes comentarios acerca de estos temas que jueves, con jueves usted nos trae. Muchas gracias, Ángel. Buenos días. Es el licenciado José Manuel Cernajil, ya escucho usted, comentarista en Poder Informativo. Ya son las 9.50, estamos en franca recta final del programa. Aún nos queda la sección de deporte, no le cambia. Gracias. Gracias. Gracias.